El banco de inversión Goldman Sachs prevé que la economía española caiga dos décimas en el último trimestre de 2011 y se contraiga otro 0,2% en el primero de 2012, con lo que entraría de nuevo en recesión. En su último informe, la entidad estadounidense también prevé que la zona del euro entre en suave recesión en marzo de 2012 tras juntar dos trimestres con caídas del 0,1%, si bien espera que la región cierre el año con un avance de la economía del 0,1%. Por el contrario, el banco estima que España terminará 2012 con una caída de la economía del 0,4%, frente a la previsión del Gobierno de que crezca el 2,3%. De acuerdo con las proyecciones de la entidad, Alemania, Francia e Italia también entrarán en recesión al mismo tiempo, aunque solo Italia concluirá 2012 con un retroceso del 0,4%. Goldman Sachs justifica la modificación a la baja de sus previsiones en el incremento de las tensiones financieras en los mercados europeos, que cree que persistirán el próximo año mientras no se avance medidas concretas para ampliar la gobernanza del euro.